2, MARIO LIBERIA 157 Lexar Arial Viberia 157 고성ux Dereza linea Aropa 187 pesado, muy buena, 5 Buenas tardes, el hangul 3 de la información, trago a vuelo, de barras 9, control y control Speed check, class 1 Aropa 187, llamo, break break, Aropa 19 Bravo Whiskey, 4 higher Unicom, 1-2-2 decimal 8, bye bye Aropa 19 Bravo Whiskey, 2-1-2 decimal 8, Aropa 19 Bravo Whiskey, 2-1-2 Aropa 365 Delta, directo Zamora Directo Zamora, 2-4-6-5-0 Alguien muy buena, Siberia 34 Alpha Alpha Siberia 34 Alpha Alpha, madre delante Siberia 34 Alpha Alpha, estamos en el 368 con información Bravo, el bus A320 con destino Zurich, estamos listos Siberia 34 Alpha Alpha, información Bravo es correcta, número 2 para copia, le llamo, break break, Aropa 187 listo copia Siberia Aropa 187 pesado, información Bravo actualmente aprobado, destinos a la instrumental, Pinar 2 Uniform, disfano por la izquierda, responda 4-6-6-5 Siberia 34 Alpha Alpha Autorizada destinada a la instrumental Robledillo 2 Uniform, vista 1-4 izquierda, responda a 2-6-1-6 Autorizada a Zurich, con la 1-4 izquierda, Robledillo 2 Uniform, respondemos en 2-6-1-6, Iberia 3-4, Alfa Iberia 3-4, Alfa, Alfa, evaluación correcta Sipo, rodar, Europa, 5-2 Bravo Yankee, llamando adelante Sipo, rodar, 5-2 Bravo Yankee, roden por puerta 4, Alfa, al norte, punto de espera, Kilo 1, de la 1-4 izquierda Puerta 4, Alfa, al norte, al cielo 1, de la 1-4 izquierda, roca, 5-2 Bravo Yankee Aeroeuro, 4-8 Golf, Tango, listo a rodar Aeroeuro, 4-8 Golf, Tango, información de tránsito, serie 3, 800, Coroeles, Aeroeuropa, en India, rodará por puerta 4, Alfa, tiene tránsito a la vista Yo tengo a la vista Arnoeuro, 4-8 Golf, Tango, detrás de la Aeroeuropa, le sigue por puerta 4, Alfa, al punto de espera, Lima, Bravo, de la 1-4 derecha Tres el tráfico, puerta 4, Alfa, Lima, Alfa, punto de espera, 1-4 derecha, Arnoeuro, 4-8, volta Lince 3012, Madrid Lince 3012, rodando a pista 1-4 derecha Lince 3012, está rodando a la 1-4 derecha, sin autorización Mantengan cortos de Golf 4, continúen por Alfa Disculpe, rodamos por Alfa, y mantengo el corto de Golf 4, Lince 3012 Arnoeuro, 026, en el Tango 11, listos, copia, como destino instrumental de Santiago, Bravo a bordo Lince 3012, le llamo, Brake, Brake, Aeroeuropa, 753, Unicom, 1-2-2-1, hasta luego Europa, 365 Delta, para más alto, Unicom, 1-2-2-1, hasta luego Lince 3012, gracias por el control de Europa, 365 Delta, hasta luego Aeroeuro, 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 026, Madrid, información Bravo es correcta, listo a copiar Listo a copiar, Aeroeuro, 026 Aeroeuro, 026, autorizado destino, Francia, Voltero instrumental, Desamorado, Sierra, Pistono 4 derecha, responda 3436 Salida instrumental, 1-4 derecha, Zamora 2, Sierra, respondemos en 3436 Arnoeuro, 026, escalación correcta Listo a rodar, Tor 350 Tor de mando indicativo Afirma, listo a rodar, Tor 350 Tor 350, roden por M7, ALP, 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 al punto de espera, Kilo 1, de la 1, de la 1, contra la izquierda Copiado M7, ALP, ALP, punto de espera, Kilo 1, de la 1, contra la izquierda, NEEK Iberia 31, Alfa Eco, 5 Iberia 31, Alfa Eco, estamos listos para copiar hacia el aeropuerto del Londres, de Londres 5 Iberia 31, Alfa Eco, revise mi información, Bravo, autoriza destinos a la instrumental, somos Sierra 2, Sierra Pistono 4, derecha, responda 6045 Iberia 31, Alfa Eco, colación correcta, Brake, Brake, 3, 0, 1, 2, continúa rodando por Alfa, punto de espera, Lima, Alfa, 3, 0, 4, derecha, responda 6045 Iberia 31, Alfa Eco, colación correcta, Brake, Brake, 3, 0, 1, 2, continúa rodando por Alfa, punto de espera, Lima, Alfa, 3, 0, 4, derecha Iberia 31, Alfa Eco, continuamos rodando por Alfa, punto de espera, Lima, Alfa, 1, 7, 0, 2 Whisky, tango, 0, 2, 5, viento, 2, 3, 0, 2, 8 nudos, rachas de 20 nudos, pista 1, hacia izquierda, autorizado para aterrizar Pues bien, pista 1, hacia izquierda, autoriza, autorizar, whisky tango, 0, 2, 5 Geo, SNF3, impulso drei Veintre Brake, plano 187, préstamos parivedo en el arc del norte sobre Sand mineİ 3 y ahhh, fin check, flaps Landing checklist engine mode selector normal Brown spoiler arm, flaps in full Landing gear gear down, free bring for an altitude set Auto brakes, cloud BKMM landing I'll check these pipelines 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,500 1,500 1,500 1,500 A vertical A, vertical 1,500 1,500 1,300 afirma, a ver, N4OV Tango, le veo que se ha pasado a salida, me confirmo, puede entrar? si, si, es afirma, estamos entrando ya, a ver, N4OV Tango ha recibido, salida hacia Moratos, cierre, viento, variable, 11 nudos, tranchas de 27, pista 1, 4 derecha, autorizado a llegar Autoridad de llegar, pista 1, 4 derecha, N4OV, minima Continua Sobre el Delta India, y en Canal del Sur, autorizado a marcha de 12, soy Iberia, preso con el espacio Iberia Express 3, 6, 4, 1, me confirma, iba en español? afirma Iberia Express 3, 6, 4, 1, ha recibido, posterior, Ruler, autorizado a aproximación, ILS Zuru, pista 1, 8 derecha Iberia Express 3, 6, 4, 1, ha recibido, posterior, Ruler, 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 Ruler инduacurrection, Ruler, 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 말�ühl Eberia Express 3, Ruler, 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 R dominate la distancia B VMGF, Ruler, 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 R Butler, Ruler, 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 Ruler Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video